Unos archivos recientemente publicados han reavivado las acusaciones de conducta sexual inapropiada con menores contra el difunto profesor Stephen Hawking. Los documentos llegan a raíz de la demanda de Virginia Hilfrey contra Epstein. Fueron presentados originalmente como parte de una demanda por difamación que Hilfrey impuso contra la co-conspiradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, en el año 2015. Los documentos sugieren que Epstein le dijo a Maxwell que podría ofrecer dinero a los amigos de Hilfrey en un intento de refutar sus acusaciones. En un correo electrónico del 2015 a Maxwell, Epstein mencionó que Hilfrey había afirmado que Stephen Hawking participó en una orgía de menores de edad. El correo dice lo siguiente, puedes emitir una recompensa para cualquiera de los amigos conocidos, familiares de Virginia, que se presenten y ayuden a demostrar que sus acusaciones son falsas. La más fuerte es la escena de Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes de que Stephen Hawking participó en una orgía con menores de edad. Imágenes del 2015 muestran a Hawking en la isla privada de Epstein, donde asistió a una conferencia sobre la gravedad financiada por Epstein. Hawking falleció en el año 2018 y su nombre se encuentra en una lista entre un montón de nombres en estos documentos, incluidos también los nombres de expresidentes estadounidenses como Bill Clinton y Donald Trump. La paz de los muertos ya no es lo que era, Jeffrey Epstein acaba de resucitar y con él obviamente la memoria de su esquema Ponzi de depredación de niñas pobres a cambio de un puñado de dinero. Es cierto, viene el caso a honrar un poquito la tendencia filozombie de la actualidad humana. Les voy a recordar un poquito que Epstein fue un financiista que se pasó la vida amasando aproximadamente unos 600 millones de dólares, de los cuales aproximadamente unos 400 millones de dólares se los hirvieron y evaporaron los abogados y todos los acuerdos extrajudiciales unos años más y terminaba pidiendo plata en un semáforo. Pero la oscuridad se apiadó de él y se automarginó de este mundo en agosto del 2019 en una celda en el centro penitenciario metropolitano de Nueva York. Es como una pajarera de hormigón del Bajo Manhattan para reclusos en tránsito con vista a la nada. En el expediente Epstein hay una lista de celebridades manchadas, quizás muchas en un modo injusto. Se puede ir a la casa de un p*** sin serlo y no matar a nadie en la casa de un asesino. Pero eso es un razonamiento y la razón nunca precede al juicio, por lo que aquellos nombrados en la lista van a quedar manchados eternamente con una gran mancha llamada Jeffrey Epstein. Pero el asunto no es una suelta de likes pulgares arriba, pulgares abajo para ver y lidiar o absolver sin información ni argumentos si por ejemplo Tom Hanks, Michael Jackson, Donald Trump, David Copperfield, el príncipe Andrés de Inglaterra, Naomi Campbell, Bill Clinton y si nos descuidamos hasta el carnicero de su barrio. El asunto son dos enigmas que llevan a la especulación, ya no de hasta la reducción de sí o no, sino hasta los bordes mismos de un agujero negro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Habló Epstein por teléfono con su madre antes de auto ya saben qué? ¿Pese a que la señora descansaba en paz hace ya más de 15 años? ¿Cómo? Stephen Hawking, el hombre que nos dijo que el universo alguna vez no existió, participó de una orgía en la isla Little St. James de Epstein, isla que ya Kurt Cobain había señalado como un lugar que era protegido por las más altas esferas del poder en las sombras. La primera parte del enigma se puede dirimir con notable facilidad. Hay que creer que sí habló con su madre muerta. ¿Por qué no? Uno habla con quien quiere. Habló y luego se con una eficacia que no había tenido en el primer intento un tiempo atrás porque antes también había querido finiquitarse y no lo logró, pero esta vez sí. Los investigadores a los que los mueve la paranoia dijeron en cambio que habló con cierto hombre X y no con su madre y que la charla versó sobre libros y música. Un buen cuento, un canto o medio del cisne para un hombre en el mundo de las sombras. Hermosa conversación. Un detalle técnico a considerar en las pericias vinculadas a las paradojas que anidan en las tragedias es que los guardias de Epstein, escuche esto, permitieron la llamada con su madre muerta o con el hombre X, aunque uno hable con quien quiera, nunca sabe con quién hablas, para evitar que se ahorcara en la celda con el cable. O sea, vamos bien. Lo que no advirtieron los carceleros es que no solo un hombre se puede matar con un cable y omitieron la presencia de varias prendas en la celda, sábana. Claro, con eso no, con el cable. Cuidado, no se vaya acoso con el cable. Y no te digo más si le tiraron un par de sábanas más. Epstein vio la oportunidad de darle fin a esa experiencia desoladora que obviamente debe ser el martirio del victimario y cerró el círculo con un nudo de algodón. Ahora bien, la negligencia del personal carcelario produjo el cierre del centro penitenciario metropolitano de Nueva York y una cesantía en masa. Acá lo único que pasó y es la realidad es que Epstein se ahorcó. Quien ande paseando con su botellita de agua por el One World Trade Center, el memorial de las torres. Gemel, no sé si qué cosas puedo decir en YouTube y no. Y el puente de Brooklyn podrá agregar también a su circuito el punto cercano en el que Epstein dejó atrás su pasado. Entonces usted pasa y lo visita. El enigma del ahorcamiento de Epstein puede resolverse por el lado de su insistente voluntad de desaparecer. Básicamente el tipo se quería volar, dejando obviamente su nombre iluminado con grandes reflectores de luz negra. O sea, acá nadie te quiere ver, mejor rajemos lo más rápido posible. Pero no sabemos nunca por qué el hecho no fue impedido. Míreme la cara. No hay sin algo, voy a tener que censurar muchas cosas de este video, sin que algo sirva de ayuda para hacerlo. De hecho, no ha de haber mayor desesperación que la del que no tiene nada para eliminarse. Sin gas, sin cables pelado, no tenés veneno, no tenés arma, no tenés un mar para tirarte, un techo o el famoso kit del bidón con gasolina ni un encendedor. No hay nada. Lo único que queda es la idea fija de morir y no podés hacer nada. Justamente en un ambiente como en el que estaba, que debe ser menos llevadero estar en esa situación que directamente morir. Pero bien, ¿y ahora qué hacemos con Hawking? ¿Qué cuento le vamos a dar a su misterio? ¿Es cierto que estuvo en una orgía en la isla de Epstein? ¿O solo fue a dar una conferencia sobre el tiempo y el universo? ¿Alcanza con que el propio Epstein, justamente él, lo haya desmentido por mail? Si hay algo que hacen las preguntas, es descargar las respuestas en la nada. Eso es la especulación. Muchas cosas dando vueltas sobre la nada. Por algo, los temas más famosos del mundo del misterio que tratamos y nos encantan en este canal, son aquellos los que no otorgan más que solo preguntas y jamás una respuesta final. Lo que podemos es deducir una pista. Y acá usted después dígame en comentarios. La silla de Hawking era un artefacto que contaba con un detector, entre otras cosas, un detector de movimientos de mejilla, una de las pocas partes del cuerpo que podía mover. Por medio de rayos infrarrojos desarrollado por Intel. Un sistema de algoritmos predictivos para acelerar los procesos de escritura. Contaba con motores, plataformas móviles de apoyo y un ventilador de respiración asistido. Ahora dígame usted que hubiera podido hacer, excepto mirar. Te leo en comentarios. Recuerda que esto es Nos Mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.